Y la vertedera Bueno, este es el trato Lo primero que necesitamos para nuestro viaje Es lo más importante Aquí tenemos los portales antiguos El primero Bueno, tiene aquí un rasguñito Este creo que es el que más usaba Son los de la 3DS Míralo, míralo ¡Dios! Y este es el de segundo juego Y ya no tengo más El Giants, este mismo, pero la 3DS Creo que están los dos sin pilas, la verdad Bueno Voy a cambiar de Skylander Double Trouble Ahí está El mítico Nivel 8 Ah, vale, tengo que ir mejorando la nave Lo único que hay que hacer Es atravesar esas ruinas Hasta la vieja torre de suministro Luego Coges el, como se llame De allí Y... ¡pum! ¡Una maravilla! Sí, esta nave es genial Pero pronto va a ser mucho mejor Se repite por si acaso Estos muros no parecen por cinturadas Una bomba bastará Estos muros no parecen por cinturadas Una bomba bastará Estos muros no parecen ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero tener que hacer nada, ¿o qué? Vale. Sí, ya lo sabemos. ¿Qué elemento es? Mira que tengo un Skylander por aquí, tío. Lo tengo que pillar. No, no me contesto más. Bueno, voy a por los Skylanders de muertos, tío, que si no... Me dio like al mensaje, tío. Bueno, ya es más que nada. Vale, el Popfish este lo hago aquí. Spyro normal. Dark Spyro. Buah, este lo hago aquí. Buah, espera que el del ojo aún no lo tengo. Pero tenemos tres gigantes más. Un ver. Sí. Bien. 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 Gracias. 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 Ya está. Y ponemos el de muertos. Que es este tío que no sé el nombre ahora mismo. ¡Dios mío, el Sergio! ¡Madre mía! ¡Madre mía, el Sergio ahí! El gigante de muertos no me encuentro, es del ojo. Es el anónimo con el nombre. El Brown creo que era, algo así Bueno, pero este mola mucho, me gusta bastante La verdad Hombre, mola nada más el gigante porque está más roto Pero si no lo encuentro, no lo encuentro Bueno, pensé que había pelada importante Pues ahora necesito un gigante No voy siendo lo que tengo por ahí Esa cuestión Qué guapo estaba esto Te regalo los míos si quieres No sé, ¿cuáles tienes, Sergio? Mándame fotos por WhatsApp Porque igual los tengo, ¿sabes? No por otra cosa Azaña de fuerza Azaña de fuerza ¿Qué habrá ahí? Ah, un cojo Este brilla y todo, mamá Joder, es que este nivel sí es que Mierda 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 Me ha pillado Ah, pero si corta la animación Bueno, vamos habiendo trucos Vale, ya está Se vaya a estar metido Buah, es que está guapísimo Este Skylander Está guapísimo, tío Fryrider Y además es rápido A ver las stats Velocidad tiene 43 más 3 por el sombrero Ah, ya encontramos la gema Hasta que no quería el otro Fantástico Por fin nos vamos de viaje Bromeas? ¿Esto es lo que hemos venido a buscar? Tienes razón, Kali Hablemos en serio Mira, actualmente Nuestro motor es una familia de papaches Y eso no puede ser bueno, ¿verdad? Por suerte conozco un tipo Que puede venderlos uno de verdad O sea, mira Es florentino Cierto ¿Qué sería de ese tío? De mapaches enfadados, sí De hecho es mejor no decirles Que vamos a sustituirlos No les va a hacer gracia Spyro, a ti te pones aquí Porque tú eres un dios, literalmente Eres de segunda mano Estás un poco jodido Pero bueno A ver ¿Qué necesito? Bueno, mira Este tío no lo venía a hablar Porque es muy pesado Ahora, ¿qué gelandas son fuertes aquí? ¡Hostia! Bueno, los de tierra Los de tierra Los de tierra No tengo ninguno de tierra No te puedo creer ¿O sí? Ah, sí, sí Joder El amigo El crucer Hora de aplastar El crucer No los encuentro Pero tendría veinte por ahí Dios, Sergio ¿Qué haces? Vale, igual Ah, me ha destruido Sergio, Sergio Sergio, Sergio Esto eres tú Y tenía un Donkey Kong Que valía de amiibo Ah, sí Eso lo tengo yo también Eso lo tengo yo también, Sergio Sí, sí, sí Eso lo tengo yo también Hostia El Skyland El de carreras Tío Solo tuve un coche Y creo que lo perdí Era el del Donkey Kong Buah, chaval ¿Dónde estará? A saber Sí, sí Es que está muy guapo Me recuerda mucho a Leifan Es que me recuerda mucho a Leifan Lo jugué muchísimo ¿Eh? Esto era de PSV Era de play exclusivo Yo lo tengo para la Switch Y nunca lo jugué ¿Cuál, Sergio? ¿Qué vicioso? Yo lo tengo el Disney Y no sé qué Ah, el Disney Sí, el Disney Infinity También lo tengo yo Yo tengo los tres también El de Star Wars Es el mejor Joder Y empecé jugando Al dos Al dos Por el primero que jugué Y yo con esto quedaba Bueno Antes vamos aquí Pero yo jugaba Porque había que poner muñeco Ya, joder A lo guapo Es que es lo guapo De estos juegos Vamos Que tenía siete años Como mucho Ya, ya, Sergio Ya se nos ha quedado claro Que eres un adulto responsable Con hijos y familia Dice Que tenía siete años O sea, ahora es muy mayor El Sergio Ahora el Sergio Desde que es chef Ya es otra cosa Gracias por ayudarme Esta ciudad Solía ser un sitio Agradable para estar Falsificar cuadros Y todo eso Un medio Vale, Sergio Y ganáis Yo confío Y además Puedes llevarte Lo que encuentres Eh Claro, claro Tío, yo esta ataque No sé para qué sirve Dale ahí Dale ahí No le da ni uno No le da ni uno Vale, bien Rompa ahí Venga Vale, esto no lo rompe Soy señor chef No te equivoques Bueno, tampoco me vengas De listo, Sergio Pasaré por la puerta Hostia Se parece al Sergio Sergio, ¿estás ahí? Sergio Sergio Me va a tomar por culo Voy a bajar un vaso El metí Ah, vale Ese juego ¿Cómo se llama? Mírame Ah Se llama Skyland The Giants Es el segundo El primero no lo tuve Hostia Lo que hay No te he pulverizado Vale, hay más ahí Tío, hay otro tesoro legendario de esos Vale Yo no sé cómo puede llegar ahí Sergio, sí que tienes que estar aburrido para estar viendo un directo mío Es que sí Mirad, este lo compré en el Gavis, me acuerdo yo Este, este, este Este también eres tú, Sergio Porque como es de bambú Bueno, a ver, tú no eres... No, no, el primero es el Skylander Spyro's Adventure O sea, es el Spyro, tío Mítico Solo que no sé por qué le hicieron el Skylander Ya te dijo Vamos a revivir el Spyro Pues lo hacemos con más chavales ahí O sea, con más Sí, sí, no Álvaro, Álvaro Pero que sacaron al Spyro como Skylander, ¿sabes? Sí, se llama Spyro Adventure el primer Skylander Es que es la locura No, es que es una... Yo primero lo tuve para la 3DS No lo tuve ni para la Wii Porque solo lo había para la Wii Yo el Spyro y me lo quería pillar el remake Pero al final no me lo pillé Yo tengo el Swap 4 y Super Char ¿Solo tienes esos? Nada, es que estos... Estos eran muy pequeños Ahora yo pequeño Estaría yo en sexto de primaria No, estaba en menos Estaría en quinto Por ahí Porque yo jugaba estos en la 3DS aún No tenía ni la Wii U Aquí no hay nada Esto es algo Este está muy roto Tío, este es el... El del Clash Royale La que te tira los cohetes Ese es ese ¿Qué nivel es este tío? Ah, nivel 11 Sí, este fue este juego Vuelve a verme algún día Cuando hayas aprendido a jugar al Sky Stones Hostia, el Sky Stones es verdad Ah, el Zook este va sobrado Zook Zook Bueno... Mira, Sergi Estás corriendo para atrás Sí, sí voy, Sergi Se voy a entrenar Tranquila Tiene muy poca vida Eso sí Este pana A ver yo cómo hago esto Ah, se fue por el T-Rex Pero no sé No sé Lo voy a poner a T-Rex Ahí que ser más duro Que además este T-Rex lo tengo a nivel valguísimo Cuidado con la corteza Cuidado con la corteza Nivel 2, ahí está Aquí está la mierdísima Azaña de fuerza Mira la llavecita ahí, vibrándole A ver, no estamos haciendo casi nada de desafíos Es que el Callender parece que hay que explorar muchísimo Pero, venía una cosa por ahí atrás Así que vamos a ir a ese El problema de los gigantes Es que son muy lentos Vale, pergamino de historia ¿Y esto qué es? Foso de Chompis Me la suda un poco, la verdad Entre tú y yo ¿A que hay algo o no? Vaya merda Vale, aquí tenemos Auric ¡Evellerín! ¡Evellerín! Me duele ser muy caro Pero yo te lo daré por una moneda de oro Siempre y cuando pueda acompañarte en tu nave ¿Ahí trato? Quería responder sí o no Quería responder sí o no Quería responder sí o no ¿Vale? ¿Nos vendes este motor por una moneda de oro? Eso es Y si deseas comprar más mercancía de la mejor calidad Seguro que mi tienda puede ser de útil La voy a montar en esta misma nave Según mi acuerdo con el Skylander ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vas a poner el qué? ¿Dónde? Vale Tenemos música y este motor Y ahora Creo que nuestro sistema de navegación está roto Dice que estamos justo en el hotel Pero ¿Quién es? ¿Quién es? No tiene foto de perfil Ah, pues creo que sí quién es Espera, pásame el perfil Y te digo Pero tú hablas con esa, Álvaro ¿Qué? 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 ¿Qué has dicho? Álvaro, ya va a empezar ahí el Álvaro a hablar Es que si es la que pillan sus primos de la nereita No, no lo puedo ver ahora Luego te digo Pero creo que sí que es eso Con esa tuve un rocecillo Pero luego me dijo que era de broma Más vale Más te vale Ah, que ya hablaste con ella Ay, Dios Ay, Dios Pero sí No sé en qué curso va No sé No sé en qué curso va Sí, sí Tío, pero ¿Por qué no valen fijo? Tengo que entrar a esto que... Me ramifico Me ramifico Ah, vale, ya está Ya me dejé ¡Hostia! Vaya bienvenida Y aquí van los de tecnología Pues metemos a esta Que quiero probarla un poquillo por acá Creo que es de esta serie No lo sé Sí, sí que es Es Sprocket Es un estudiante de mecánica Ah, solo tengo nivel 1 ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, que me violan Pues no está mal esta tía ¿Qué? Me he quedado jugado Me la van a matar Al menos más Me la mataban, ¿eh? Me la maté un poco Todo listo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Estas minas ya son lo bastante... Bueno, es que nada de tierra Hora de aplastar ¿Qué? Vuelve para ahí Bonito lugar Echemos un vistazo Ah, pero ¿qué se puede romper? Ah, pero ¿qué es lo que se puede romper? Bueno, qué bombos Madre mía Yo no sé qué hacer aquí Ah, claro Ah, claro Ah, claro Ah, claro ¡Suscríbete al canal! 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 Talios de Skylander. Hothead. Nah, es que en Modalena lo tengo que probar un día. También tengo que estar muy roto este tío. ¡Suscríbete al canal! Que pilles un poco de experiencia. Espero que... Me gusta bastante este Skylander. También es mi favorito. Junto con... Double Trouble. El problema de este Skylander es que no se puede saltar, tío. Y eso... Es una puta mierda. Vale, creo que ya... Lo hemos hecho casi todos. Casi todos, vamos. Me quedó un sombrero... Y una... Y otra cosa más. Que no se canso... Que no se canso... Oye, ¿has ido por esta brújula? ¿Quién eres? Que es una larga historia. Lo importante es que ahora ya es nuestra. ¿Eh? Vamos rumbo a lo feo... Pues hasta aquí dejamos el directo. Otra misión hecha. No hemos conseguido todas las estrellas. Pero bueno, esto al 100% no es. Nunca lo es. Así que nada. Gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.